Hola amigos, gracias por estar viendo este video, ahora les vamos a mostrar lo que es nuestro estudio, nuestra oficina, como trabajamos, así que espero que les guste, así que denle like y compartan, síganme. Les presento lo que es nuestra sala, aquí tendremos las reuniones personales con ustedes, aquí les mostraremos lo que son sus fotografías, ahora síganme y les voy a mostrar lo que es el estudio para los bebés. Así es como se mira nuestro estudio, espero que les guste a todas las mamás que van a estar viniendo a tomar las fotos de sus bebés, estoy muy contenta de que por fin ya está nuestro estudio listo, ya todo lo que habíamos planeado José y yo está haciéndose realidad, así que lo que les quiero mencionar es todo lo que tenemos en nuestro estudio, así que acompáñenme. Tenemos algunos de los props que utilizaremos para los bebés, lo que yo quiero hacer en mi estudio es que ustedes nomás no se preocupen de traer lo que es la ropa, accesorios, poco a poco vamos a ir creciendo lo que es nuestros props, nuestros accesorios, ropita y todas esas cosas. Quiero tener un poquito de todo, colores, variedades, así que estos son algunos de nuestros props, lo que son cobijitas, todo eso también es algo que hemos estado ya planeando con mucho tiempo, se me hacen muy bonitos, ya tenemos lo que son algunas baskets, baskets, aquí está la estación para cambiar a tu bebé, tenemos lo necesario, también tenemos ya lo que son colecciones de wraps para envolver a tu bebé, ya tenemos lo que son algunos colores muy bonitos, unas tendencias que son perfectamente para los bebés, colores neutros, así que ya. Ok, contamos también con lo que es un aire, esto permite que el bebé esté en una temperatura de la que es normalmente para bebés y nos ayude a mantener el bebé dormido, así que es con algo que contamos también. Ok, y a continuación aquí es donde se hace todo lo que es la fotografía de los recién nacidos, su camita, que sería de esta forma. Es muy cómoda para los bebés, es muy suave, así que no se tienen que preocupar de que les va a estar en una superficie dura o incómoda, ok. Y también contamos con algunos otros accesorios, como los papeles que usaremos como backgrounds para niños de recién nacidos o niños de 6 a 1 año, así que son algunos de los que tenemos por el momento, así que espero que les guste. También quiero darle una gracias a todas las mamás que vieron mi primer video, en el cual hice un descuento de 50 dólares a las primeras 5 mamás, así que muchas gracias a esas mamás que nos contactaron y que reservaron su fecha. Una pregunta, duda acerca de cómo son los paquetes de recién nacidos, pueden contactarme a mi página de Facebook personal, que es Sara Prado, o a mi página de fotografía, que es Sweet Sessions with Sara, y a mi número de teléfono, que es 859-536-7879. Ok, como les mostré, vieron nuestro meeting room, ya vieron nuestro estudio, así que vamos al cuarto más importante de esta casa, por así decirlo, para nosotros, para José y para mí es el más importante, porque es donde editamos todas las fotografías, donde está el proceso final de esa lasting memory que se llevaría a nuestra casa. Ok, aquí es donde editamos, donde nos gusta pasar la mayoría de nuestro tiempo. Aquí hacemos lo que son los retoques finales para esas fotografías que ustedes ya ven, ven el resultado final. Lo más importante es reservar su fecha, de ahí lo que vamos a hacer es hablar acerca de qué es lo que les gustaría en su sesión. Después de eso, de que ya tengamos el día y ya esté todo listo para la sesión, ustedes van a llegar aquí, vamos a tomar lo que es la sesión de fotos, los durará alrededor de una, dos horas. Lo principal y lo primordial es hacer la sesión de fotos, que tengan un recuerdo de sus bebés. Es solo un recuerdo que, o sea, los días se pasan rápido, los bebés crecen muy rápido, así que eso es algo que solo van a ver por muy poco tiempo. Es estar, pero es muy lindo también saber que vas a tener un recuerdo de ellos. Así que, bueno, esto fue nuestra casa, nuestro estudio, nuestra oficina y nuestro meeting room. Espero escuchar pronto de ustedes, así que muchas gracias por ver, visto este video de nuevo y hasta luego.